Como el casting era para personas de muchachos de 13 a 17 años, yo ya estaba por cumplir 21 años. Yo llamé a preguntar si no había ningún problema y me dijeron que no, pero yo mi miedo de después de que me digan bueno tu edad es muy, ya sobrepasan los límites de nuestro casting. Con ese miedo tuve que mentir, decir que tenía 18 ya que no había tanta diferencia, o sea, parecía un muchacho de 15 años en ese entonces. Y bueno, fue esa la experiencia a mí, mi anécdota, que tuve que mentir. Después cuando me dijeron Celsos, que das para el protagonista, ahí les digo, bueno, les tengo que decir algo, yo cumplo en diciembre de 21.